Buen día para todos, muchas gracias por venir a esta convocatoria para homenajear a nuestros hermanos caídos y que no se pierda esta celebración de todos los años. ¿Qué decir? ¿Qué anhelo? Lo que dijo recién el pastor, lo estaba escuchando atentamente y el año pasado creo que dijo unas palabras parecidas donde le pidamos a Dios para que los ingleses pierdan su egoísmo y aflojen, digamos, en la recuperación de nuestras islas. Y yo todo el año estuve pidiendo. Entonces los invito como veteranos de la guerra que no quiero más muerte, pero sí quiero las islas Malvinas. Entonces los invito a que todo el año recemos y nos acordemos de esta situación. Pedirle a Dios que los ingleses cambien de opinión. por nuestras Malvinas, por nuestro mar, que se está perdiendo día a día, por la cantidad de millas marinas que hay, donde hay mucha pesca y podríamos darle trabajo a mucha gente y se está perdiendo. Se lo están llevando los otros países. De lo cual, por ejemplo, si nosotros queremos comer calamar, tenemos que comprarlo. Y supuestamente una de las industrias más potentes es España, Japón. y lo tenemos nosotros a menos de 400 kilómetros. Esa es una de las razones. La parte de la Antártida también se va a perder porque estamos, o sea, están ganando terreno en esa forma los ingleses. Y no es justo, es nuestra tierra. Hay mucha gente que en la historia de Malvinas y en la historia de la patria argentina ha dejado su vida, ha dejado su sangre por la creencia y por la afirmación de estos hechos. Entonces, no dejemos que se pierda a los chicos que los maestros le tengan siempre en actualidad, digamos, toda la historia de Malvinas. ¿Qué más decirles? No sé si se entiende que quiero que que podamos recuperar la iglesia. Desde ya, muchas gracias a ustedes. Yo tengo 323 compañeros directos que se perdió en el crucero Belgrano. Y todos los días pienso en ello. Así que, bueno, muchas gracias por estar presente y será hasta la próxima.